Vas a ver algo acojonante Misubishi Evo 10 de Abaneslot Soy Jesús y estáis en Back to the Skelectry Bueno, hola compañeros, aquí tenemos el último lanzamiento de este modelo de Abaneslot, la reedición de este modelo con dos decoraciones distintas, en este caso la que os muestra aquí es la de golf, en mi caso pedí pedí una de Repsol, pero bueno, no vamos a entrar en la polémica que ha generado en la gestión de Abaneslot a la hora de repartir o de vender las decoraciones o el número de coches depende de a quién no, yo tenía que haber recibido la de Repsol y al final pues no llegó, no llegó, curiosamente no llegó y bueno, todavía no estaba en la tienda donde se había reservado esa decoración que es la que me tenía que haber llegado a mí y sin embargo ya estaban en la reventa al doble de su precio, sea curioso que todavía no llegaran a las tiendas, pero bueno, eso es una gestión de esa empresa y no voy a entrar en eso, creo que no, que no es lo correcto, pero bueno, eso ya cada uno gestiona su empresa como cree, ¿no? En fin, nos vamos a centrar en el coche en cuestión y os voy a hablar como, pues bueno, pues el análisis que le he hecho, el test que le he hecho y qué es lo que me parece este coche, ¿no? Y como viene, lejos de, ya os digo, lejos de esa polémica que se ha generado a la hora de la venta de los dos modelos que han sido lanzados. Espero que en el siguiente lanzamiento de la nueva decoración de Repsol que tengan más cuidado, sean, en este caso, que lo hagan con eso, con más delicadeza e intenten cubrir a los clientes que verdaderamente quieren comprar una unidad y no quieren comprar cuatro o cinco para enriquecerse y especular con ello, ¿no? Que es una pena porque estamos cuatro en este mundo del eslo y me parece que, en fin, que esa no es el camino, ¿no? Pero bueno, yo creo que hay mecanismos para poder controlar eso, solamente hay que, en fin, hay que ponerse a ello y tenerlo claro, ¿no? Bueno, vamos al tema que nos concierne, ¿de acuerdo? Al conche en cuestión. Bueno, lo primero, la carrocería, la carrocería me parece genial, la carrocería está con mucho detalle, es preciosa. La verdad es que le doy un 10, la carrocería le doy un 10, pero le doy un 10 en todo, porque es una carrocería que viene con sumo detalle en todo y además cumple el reglamento CRR de este año, o sea, lo ha clavado. Voy a enseñar el peso que marca y está justo clavado clavado. Fijaros que aquí podéis ver que el peso declarado de la carrocería completa, sin hacerle absolutamente nada, es de 20,5, 20,7 gramos. El máximo permitido en el reglamento, el mínimo permitido en el reglamento, perdón, es de 20 gramos, con lo cual está perfecta, le sobran esos 0,5, 0,7, que vamos, que creo que no es significativo. Entonces, en esto yo les doy un 10. Por dentro, como veis, viene muy bien terminada, no tiene nada raro, y ya he visto el peso que tiene, ¿no? En fin, que muy buena carrocería y muy conseguida con todos los detalles que conlleva, ¿no? El hacer una carrocería de este tipo, los pilotos, todo, ¿no? Muy bien, muy bien. O sea, que a mí la carrocería me ha encantado, ¿de acuerdo? La de Resol, como no la he podido conseguir, pues al final no, en fin, me imagino que estará igual, y la de que por fuera, pues ya está, que cambia, ¿no? Tendremos más suerte la próxima vez, si lanzan, si ponen remedio a eso, pues lo mismo hasta me llega y tengo suerte. Si no, pues me quedaré sin él y punto, ¿no? ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, pues nos vamos a centrar en la mecánica ahora, ¿vale? La mecánica, lo siguiente, tenemos una bancada, ¿vale? Una bancada que tiene un punto donde pivota adelante, ¿vale? Muchos de vosotros las conoceréis, yo tengo pocos coches de avant, tú, 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 tengo uno, un Subaru, que la verdad es que aquello no había manera de hacerlo andar, y me costó mucho trabajo, y entonces no sabía lo que me va a encontrar aquí, la verdad es que han mejorado con respecto a ese, desde mi punto de vista, han mejorado bastante. Tiene este punto donde pivota, que lo único que tengo que decir es que después de haber estado rodando con él varios días haciendo rodada de 10 minutos, ¿vale? Aproximadamente parando 10 minutos, en fin, pues me he encontrado que al levantar esta pieza, que es donde pivota, justo el perno S, que es circular y que se apoya en el chasis, y luego se apoya en esta parte de arriba, pues había gastado el chasis, ¿vale? Había hecho una mella en el propio chasis, ¿y qué pasaba? Pues pasaba lo siguiente, que al hacer la mella en el chasis, pues la bancada bajaba, ¿vale? Y sobresalía un milímetro por aquí, o menos de un milímetro, entonces he tenido que repararlo, he tenido que levantar toda esta zona, y echar un par de gotas de los tites, dejar que se seque dos o tres días, y de esa forma lo he vuelto a dejar plano, lo he levado un pelín, he hecho unas muecas sobre los tites, y entonces para si ya la tengo, ya la tengo a ras, ¿vale? Y así la tengo otra vez a ras de nuevo, y nada, para que no os pase eso, ¿de acuerdo? Lo único que tenéis que hacer es echarle un buen lubricante, en el caso, en mi caso, yo le he hecho el metal lube para slot, que, que disminuye la fricción en un 95%, este es el que uso, ¿vale? Este es el que uso, y para estas cosas va muy bien, este lo uso para, tanto para el engranaje, ¿vale? Aquí nada mínimo, que ya lo habéis visto en algún vídeo mío de lubricación, y lo uso aquí también, entonces al reducir en un 95, 99% la fricción, pues el de gaste no va a ocurrir, eso lo hacéis de vez en cuando, ¿vale? Y os evitáis lo que me ha pasado a mí, que se desgaste un poco la base, la parte del chasis, y baje la bancada, ¿vale? Bien, por supuesto que hay que ajustar, ¿vale? Hay que ajustar las rebabas, tanto del chasis como de la bancada, en estos puntos, ¿vale? Este ángulo y este de aquí, ¿de acuerdo? Porque daba, daba y no, no, no iba bien, Ahora sí, yo le quito esa rebaba, y va perfecta. El adhesivo de aquí abajo se ha despegado, lo tuve que cortar, el del motor, y se ha quedado con la parte, esa blanquita de la parte del adhesivo, ¿no? Del papel, y bueno, ahí está, porque iba rozando por todas las partes, pero ya os digo, se levantó, porque daba, daba abajo, porque esto bajó, ¿vale? Bien, desarrollo 9.27, corona de cuerpo de aluminio, hay que echarle su, también su lubricante ahí, de metal lube, que le he hecho yo, para que no, para que tenga cuidado, no se la coma, venía demasiado apretada, hay que ajustarla, hay que ajustar el eje, hay que ajustar la presión de los dientes al piñón, en fin, dejadlo decente, ¿vale? Lleva sus topes, lleva un tope aquí en este lado, en el otro lado, y aquí lleva las, para la atracción, ¿de acuerdo? Lleva sus poleas de aluminio, ¿vale? De muy buena calidad, desde mi punto de vista, yo las veo bien, son las verdes las dos, es verdad que a mí me gusta montarlo, o con la delantera, un pelín diámetro más pequeño, la trasera un poquito más grande, pero en este caso, como lleva las dos pequeñitas, pues no emite, entonces la goma daría, si pusiéramos una más grande atrás, daría y como más pequeñas, creo que no hay, pues bueno, se queda así, el coche va bien así, de todas formas, ¿vale? Lleva su casquillo separador aquí, para mantenerla, la polea, a la distancia que tiene que ir, y bueno, regular el eje, el eje delantero, con sus stoppers, y la polea, regularlo en altura, dándole un poquito de juego, pero muy poquito, los cables están bien, los veo bien, ¿vale? la guía la veo correcta, la veo correcta, con muelle, una guía que la veo perfectamente, funciona a la perfección, trencillas perfectas, cables perfectos, en fin, en este caso, muy bien, ¿vale? y yo os digo, la bancada, la bancada viene fija, viene con sus dos puntos detrás, y viene con ese punto, que pivota, que lo hace bascular, podéis regular con el tornillo, con este tornillo amétrico, que hay aquí, podéis regular la dureza, con la que puede bascular, yo ni lo he tocado, lo veo, lo veo bien, bascula, es rígida, tiene una parte rígida, pero vamos, que se mueve, se mueve bien, se mueve bien, hace que el coche torsione bien, y bien, el chasis me parece, me parece bueno, no le pongo pegas, en fin, y las llantas traseras, y delanteras, son de plástico, hombre, por el precio que tiene, la verdad es que, la verdad es que hay coches, por este precio, que no lleva, llantas calibradas, pero bueno, si hubiese agradecido, que por lo menos, las traseras, hubiesen sido calibradas, por lo menos, mi unidad, venían derechas, vienen derechas, las de plástico, y lo único que he hecho, ha sido ajustar, la distancia, la he separado, la distancia correcta, con la carrocería, y ya está, pero parece que van bien, son bonitas, los tapacubos, todo, el freno de disco, las pinzas, que se ven perfectamente, en fin, son bonitas, el coche la verdad, es que está bastante conseguido, hay que ajustar, ese tipo de cosas, que os he comentado, y nada más, os voy a enseñar, la atracción magnética del motor, porque claro, igual que ha cumplido muy bien, con el peso de la carrocería, para el reglamento, pues os enseño, lo que pasa con el motor, bueno, os muestro, la atracción magnética, del motor, vale, bien, aquí tenéis, que nos da, 7,3, 7,5, lo máximo permitido, en el reglamento, en, en N, en rally, en N, en la categoría de N, es de 6, no sé si hay un pequeño margen, de 6,1, o algo así, hombre, cada club, juega con su margen, hay algunos, que llegan hasta 6,3, pero, en un Open, a nivel nacional, pues, evidentemente, son 6, y son 6, o sea, no hay más, vale, entonces, se pasa 1,5, si yo muevo el coche, porque ya sabéis, que cuando se supervisa esto, a la hora de verificar, pues, buscan el punto, de máxima atracción magnética, y fijaros, hasta donde se va, vale, se va 7,9, 8,2, bueno, 8,4, pues, la verdad es que se sube demasiado, entonces, estamos hablando que se pasa, se pasa a un, tres pueblos, vale, entonces, en eso no le doy, no le doy, punto positivo, vale, porque creo que, el coche, cuando tú fabricas un coche, y se supone que es un coche, para que, o lo colocas en tu vitrina, y lo pongas allí, y no lo muevas, o, lo uses para, para, para correr, para tus carreras de club, o tus carreras a nivel nacional, lo que tú quieras, y, y no tienes por qué, ni cambiar motor, ni cambiar chasis, ni cambiar nada de nada, o sea, pienso que el coche se puede fabricar, de acuerdo al reglamento que hay, luego ya, cada uno que elija, pues, oye, no me gusta este motor, no me gusta el otro, vale, a mí este motor, ni me gusta, ni me disgusta, lo veo bien, como en el mando tengo, para regular todos los parámetros, pues, es un motor que necesita, ya, necesita subir el freno, pues, bueno, le subes el freno, y el coche va bien, tiene buena respuesta, tiene buena velocidad punta, tiene todo, el problema que tiene, ahora mismo, es que, se pasa en los, en los gramos, también tiene solución, si, se pueden bajar, porque es fácil bajarlo, eso en un momentito, se baja, pero, pero bueno, no hay necesidad, de tener que estar trasteándolo, cuando puede venir el motor, fabricado ya, con esa atracción magnética, que los hay, y muchas marcas, los comercializan, respecto a la tornillería, que trae, vale, bueno, antes de cerrar el coche, para que veáis como queda, basculado, bueno, la basculación, y eso, no tengo nada más que decir, o sea, lleva unos cojinetes traseros, por si, bueno, comentarlo, con una apertura, para poder lubricarlo, vale, y no tener que echarlo por atrás, sino justo, por ese, y, y ya está, yo creo que no hay, no hay nada más, entonces, voy a montar el coche, para que veáis como queda, la tornillería, la tornillería que trae, vale, es de basculación, es un poco corta, a ver si enfoca esto, vale, bien, es un poco cortita, es de basculación, de acuerdo, pero yo lo hubiese agradecido, que llevara un milímetro más, pero bueno, está bien, hay que tener cuidado, porque, cuando lo desmonté, y lo monté, dos o tres veces, pues se va a quedar un poco suelto, el tornillo, yo lo que hago siempre, es echarle un poquito, una gota de pegamento, y medio, vale, ahí, y con una agujita, la reparto, cada vez que noto, que el tornillo, se queda demasiado suelto, y así me evito, perder ninguno en carrera, vale, eso es un truco, que hago normalmente, entonces, lo voy a montar, y yo lo voy a enseñar, vale, bueno, aquí lo tenemos ya montado, y bueno, bascula de lujo, o sea, con esos tornillos bascula de lujo, yo lo tengo al mínimo, si tuviese que competir, apretaría un poquito más delante, vale, detrás lo tendría bien, pero el coche, el coche, con esos tornillos de lujo, vale, no hace falta otro, y además, apretan bastante bien, teniendo cuidado, con lo que os comento, vale, en fin, bueno, pues, os muestro un poquito, cómo va en el tramo, se me ha olvidado decir una cosa, la transmisión que trae, 927, es algo ruidosa al principio, vale, hay que rodarla, y aún así, se suaviza, se suaviza bastante, pero no llega a ser silenciosa, como otras transmisiones, entonces, pues al principio, al principio choca, porque no te esperas, que un coche de este tipo, haga semejante ruido, casi casi más, que algunos coches, de escala estrés normales, con lo cual choca bastante, pero bueno, luego va rodando, la va lubricando, y es verdad, que va suavizándose, y al final, tiene un sonido, más agradable, más fino, vale, bueno, o lo muestro, en el tramo, compañero, nos vemos, y saludos, voltaje, 12.0, y y y y y y ¡Suscríbete!